El Campella Aurora Juan, no llegaré Juan, no llegaré al moririo Juan, no llegaré Juan, no llegaré al moririo Se acerca la madrugada, mira Los rayos están cantando Compay están anunciando Que ya empieza la jornada bien Juan, no llegaré Juan, no llegaré al moririo Juan, no llegaré Juan, no llegaré al moririo Al baile de mi carreta Nació esta lamentación Compay, no haga mi cuarteta No, 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 no tenemos Profección, tú ves Juan, no llegaré Juan, no llegaré al moririo Juan, no llegaré Juan, no llegaré al moririo Pobre vida la del carretero Que anda por esos cañaverales Sabiendo que su vida es un despierto Se alegra con sus cantares ¿Eh? Cuadra, mi son? Cuadra, mi son? ¡Suscríbete al canal!